Sigo pidiendo tu presencia, sigo llorando por tu senza, Sigo esperando tu amor, y sigo sufriendo mi dolor, Sé que vendrás, no podrás olvidar nuestra voz, Yo sigo, implorando el cielo, sigo diciendo que te quiero, Sigo, visitando el lugar, donde sueñas hablar, Al mar, y me pregunto, adónde estás, adónde, adónde estás, amor. Yo sé que vendrás, no podrás olvidar nuestro amor, Yo sigo, implorando el cielo, sigo, diciéndote que quiero, Sigo, visitando el lugar, donde solías hablar, Al mar, y me pregunto, adónde estás, adónde, adónde estás, Amor, a dónde, adónde estás.